Miren esta bonita flor, es la papaver somniferum, comúnmente conocida como amapola real, que tiñe campos de todo el mundo con su inconfundible color, una imagen que nos inspira por su belleza y por su paz. Esta flor ha llevado literalmente al ser humano a la guerra. Les hablo de las guerras del opio, de China, del siglo XIX, un producto de la savia de esta planta. Sí, humanos matándose por una flor. Esa flor, causante de guerras. Sí, les hablo de las guerras del opio. Hubo dos guerras del opio, donde primero los ingleses y luego una alianza franco-inglesa derrotaron a los chinos para imponer su criterio. El opio debe circular por el país libremente. Son las primeras muertes causadas por una flor, una con unas propiedades únicas, analgésicas, calmantes, pero con un terrible reverso, la adicción. Sí, tal cual como el mito de Midas, un don con dos caras, como un aliado por calmar el dolor y el sufrimiento en hospitales, o la otra cara, como un producto cuyo uso inapropiado lleva al exceso y la autodestrucción. Usarla indebidamente colocaba una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. De hecho, estas dos caras habrían de verse de forma mucho más notoria y dramática con un doble avance, un doble descubrimiento químico muy relevante. Era el año 1897. Dos investigadores de la farmacéutica Bayer, se trata de Arthur Eichenburn y Felix Hoffman, estaban químicamente intentando encontrar una forma de modificar los dos productos naturales que se extraen de la amapola, es decir, el ácido salicílico y la morfina, con un objetivo claro, disminuir los efectos secundarios que tienen su uso. El ácido salicílico son las aspirinas. Bueno, es ácido acetil salicídico, pero cuidado, ¿eh? Cuando deciden seguir un proceso de acetilación. Básicamente consiste en añadir un grupo acetilo. ¿Y cómo les fue? Te dirás. Pues fue, les fue, les fue muy bien. La verdad que les fue genial. Fue histórico. Dieron con el ácido acetil salicílico. ¿Aspirina? ¿Ves? Que por si no has hecho... ¡Ah! Pues yo te lo aclaro. Hablamos nada más y nada menos que de la famosa aspirina, que se convertiría más tarde en uno de los fármacos más famosos de la historia. Sí, la aspirina que tú tomas es un derivado del opio, pero uno controlable. Así que hablamos de un proceso, la acetilación, que les fue muy bien, muy muy bien. Bueno, de hecho, les fue demasiado bien. Se les fue de las manos. Porque esa misma acetilación, si en vez de hacerlo sobre el ácido salicílico, lo hacían sobre la morfina, daba lugar a lo que más tarde se conocería como heroína. Más adictivo. Heroína, loco. Fíjate, ¿eh? Y más activo que la morfina. Su mayor solubilidad en grasa facilita su entrada en el cerebro, justo lo contrario de lo que se buscaba. Habían dado con la otra cara de la moneda. Habían destapado la caja de Pandora. La heroína, una sustancia con gran efecto sobre el cuerpo humano, que pasó rápido de los hospitales a las calles. Muy en especial durante la Gran Depresión, esta droga causaría estragos en la población, que generaría un auténtico ejército de indigentes, que acababan consiguiendo sobrevivir rebuscando las basuras. De ahí el término junkie de junk, basura. Había surgido una nueva lucha, una nueva guerra. En este caso, con un enemigo muy difícil de vencer. Una guerra contra el alivio del dolor, contra el placer fácil. Una guerra contra la droga moderna. Leyes, persecución, que llegó a una convención en 1961 de las Naciones Unidas. Había que parar esta droga. Conflictos en Afganistán, en México, en Colombia. Se unen a la guerra del opio como más víctimas de los estragos de esta flor tan inofensiva en apariencia. Una problemática que, ya sabes, llega hasta nuestros días. Estados Unidos se gasta anualmente 100 millones de dólares en la lucha contra la droga. Y una cuarta parte de los más de 2 millones de presos del país es por delitos no violentos relacionados con estupefacientes. Y a esta lucha centenaria se ha unido uno peligro, otro opiáceo, hermano de la heroína. Se trata del fentanilo. Sí, un pariente de la morfina y de la heroína. Pero 50 veces más poderoso que esta y 100 más que la morfina. Y por lo tanto, debido a su poder, aún más que sus hermanas, muestra esa ambivalencia, esa dualidad. Esas dos caras. Es un potente analgésico para usar en hospitales. Muy útil, por ejemplo, para pacientes de cáncer. Pero por el otro lado, hemos visto los estragos que está causando en Estados Unidos. En el vídeo de Sasa, por ejemplo, parecen auténticos zombies. Con datos muy preocupantes. 100.000 personas... Ya está, una cosita que me tenía que decir. ...en Estados Unidos de sobredosis, siendo el principal culpable el fentanilo. Y lo que más preocupa, esta tendencia se está expandiendo. Se está extendiendo por el mundo. ¿Pero de dónde vienen estas dos caras? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Qué relación tienen? Para desvelarlo, voy a recurrir a dos expertos. Amigos que saben mucho de este tema. Son Guille, del canal WellDiff. Y Paula, de En la Puerta de Urgencias. Les dejo los canales por aquí para que los puedan seguir. Entonces, empecemos por comprender esta lucha de estas dos caras. Estos dos ámbitos. Y comencemos por la cara buena. El opio como analgésico. ¿Qué efecto tiene el opio en nuestro cuerpo? ¿Y cómo nos ayuda? Adelante, Will. Muy buenas, Javi. ¿Cómo estás? Un placer volver a estar contigo en Date Un Vlog. Y más para hablar de un tema tan importante. Porque creo que tenemos que esclarecer ciertas cuestiones relacionadas con el fentanilo. Para ayudar a entender por qué está ocurriendo lo que ocurre en Estados Unidos. Efectivamente, el fentanilo es un opiáceo. Y como muchas sustancias hermanas de esta familia. Como son la amortina, la codelina, la metadona o la erogina. Lo que hacen es actuar sobre el sistema nervioso central. Tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Como sabréis, el sistema nervioso tiene unas células que se llaman neuronas. Y están conectadas entre sí para comunicarse enviándose señales las unas a las otras. Esos mensajes se mandan en forma de moléculas químicas que se llaman neurotransmisores. Algunos nombres de neurotransmisores que son muy famosos en la sociedad y que seguramente hayáis escuchado hablar de ellos son la serotonina, la dopamina o la adrenalina. Pero también hay sustancias que producen nuestro propio cuerpo a las que llamamos opioides endógenos, entre las que se encuentran las encefalinas, las dinosfinas y las endorfinas. Que lo que hacen es trabajar para aliviar el dolor. Y quedaos con este dato porque es clave para entender lo que os voy a contar luego. Para que las neuronas puedan recibir estos mensajes tienen en su superficie unas estructuras llamadas receptores. Que son una especie de compuerta a la que el neurotransmisor se une para provocar una respuesta en la neurona. Hasta aquí bien, ¿no? Espero que lo hayas entendido porque esto es clave para entender todo lo que tiene que ver con el fentanilo. A partir de sustancias externas como drogas o fármacos podemos manipular nuestro cerebro para cambiar la percepción de nuestro propio cuerpo y del entorno. Lo que hacen estas sustancias es actuar sobre esa conexión que hay entre las neuronas de muchas maneras distintas. En concreto, los opiáceos actúan sobre los receptores de las neuronas donde se unen los opioides endógenos de manera natural. Y lo que hacen es provocar sus mismos efectos. Básicamente, lo que se está haciendo con esa droga es engañar a esas neuronas provocando el efecto que provocaría el opioide endógeno de manera natural. Para que os hagáis una idea de la complejidad de nuestro cerebro, solo en él tenemos millones y millones de conexiones neuronales en las cuales hay diferentes... La percepción de la realidad totalmente alterada, correcto. ...neurotransmisores como protagonistas si lo viéramos de una forma específica. Pero claro, al igual que ocurre en el resto de nuestro organismo, el cerebro funciona como un todo. Como un conjunto en el que tiene que existir un equilibrio entre los niveles de los diferentes neurotransmisores. De esta manera, aspectos como nuestro estado de ánimo, el bienestar, el enfado, la excitación, la vigilia, la relajación o el sueño están condicionados por ese equilibrio entre neurotransmisores. Por ejemplo, la adrenalina está relacionada con la respuesta al estrés y la vigilia. La serotonina, entre otras cosas, está vinculada al bienestar y niveles bajos de estas se asocian a la depresión. O la dopamina se asocia con la motivación, la recompensa, la atención y el aprendizaje. Todo esto, por supuesto, en términos muy generales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las drogas? Pues que con ellas lo que hacemos es hackear el funcionamiento natural de nuestro sistema nervioso. Las drogas actúan sobre esas uniones entre neuronas mediante diferentes métodos y lo que hacen es provocar un cambio en ese equilibrio entre los neurotransmisores. Dando lugar a variaciones en el estado de ánimo y en la percepción del entorno. En el corto plazo, estos cambios en el estado de ánimo o la percepción del entorno pueden parecer positivos, aparentemente, porque lo que hacen es provocar que la persona se sienta feliz, relajada o incluso eufórica. Pero esto es solo una de las caras, la cara aparentemente divertida, lo que llamaremos la cara A. ¡Ahí lo estamos viendo! El cuerpo tiene un mecanismo para aliviar el dolor de forma natural con opiáceos endógenos. Pero como dice Will, podemos tomar opiáceos externos para conseguir de forma artificial esa misma sensación. Estamos engañando al cerebro, lo cual tiene amplias aplicaciones médicas. Esta es la buena cara. De hecho, qué mejor que nos lo cuente un médico desde la puerta de urgencias que nos relata el empleo de esta sustancia. ¡Adelante, Paula! Hola, Javi. Encantada de estar aquí para hablar de este tema tan serio y actual y que, por desgracia, cada vez afecta a más personas. Como ha contado Guille, el fentanilo es un potente analgésico y se lleva usando como tal en la medicina desde los años 60. Está 100 veces más potente que la morfina. Y de una acción muy rápida, el fentanilo es una buena acción para grandes dolores. Pero cuando hablo de grandes dolores no me refiero al dolor de cabeza que te molesta tras haber dormido mal, sino grandes dolores ocasionados como, por ejemplo, el cáncer o por importantes lesiones como pueden ser las ocasionadas por un accidente de tráfico. Y es que este opioide se puede administrar por diferentes vías, lo que facilita un amplio abanico de usos. Vamos a hablar de algunas de las vías de administración. Vía transmucosa, ya sea por la nariz, por la mucosa de la boca... Lo que viene siendo una raya, ¿no? O por debajo de la lengua. Siendo muchísimo más efectiva las dos primeras y consiguiendo un efecto máximo de forma muy rápida, entre 5 y 15 minutos. Estas vías de administración vienen muy bien para los potentes dolores oncológicos, los ocasionados por tumores que no se pueden controlar con los analgésicos convencionales. Una aplicación en la parte interna de la mejilla o con un aplicador nasal y la persona quedará prácticamente sin dolor en menos de 5 minutos. Vía transdérmica, a través de la piel, que es de gran duración. Seguro que os habéis fijado en los parches de analgésia que llevan muchas personas por estos dolores que hemos comentado. Muchos de estos parches para quitar el dolor llevan fentanilo. Y es que la absorción a través de la piel es buena y duradera, ya que la duración puede llegar hasta 72 horas. De tal manera que en personas con tumores avanzados o con enfermedades graves que ocasionan mucho dolor, pueden estar bien controladas con un simple parche en la piel. Y la vía intravenosa, es decir, por la vena. ¿Te recordáis que el consumo de olorina se hacía muchas veces por esta vía? Y es que los opioides se pueden emplear así. En urgencias, ya sea en el hospital o en la calle, o cuando vamos en una ambulancia, el fentanilo es de gran ayuda para quitar el dolor. Cuando nos rompemos un brazo y hay que recolocarlo. Cuando la persona tiene mucho dolor ocasionado por un infarto. O cuando acudimos a atender un gran accidente de tráfico. El fentanilo puede ser una buena opción para aliviar ese dolor. El simple hecho de coger una vía intravenosa en el brazo, incluso en situaciones inimaginables, como por ejemplo todavía con el paciente atrapado dentro del coche o en medio de un acantilado. La aplicación del fentanilo puede ser la primera opción para socorrer a una persona. O incluso en quirófano. Si os han operado y os han puesto anestesia general, muy probablemente os habrán puesto fentanilo por la vena. Pues muy bien, en este punto ya conocemos al opiáceo como aliviar contra el dolor. Pero tenemos la otra cara. ¿Qué ocurre con estos opiáceos que los vuelven tan peligrosos? Sí, en que ya el cerebro tiene un precio. Lo que convierte al fentanilo y los opiáceos en una droga terrible. Esto nos lo cuenta Will. La cara ve es que estamos provocando un hackeo en nuestro cerebro. Lo que estamos provocando son cambios a nivel del sistema nervioso que pueden tener consecuencias y alteraciones a nivel funcional en el medio y largo plazo. Y si no hay una causa médica y un seguimiento detrás para hacerlo, se puede dar lugar a una desregulación que como consecuencia acarrea problemas orgánicos, sanitarios, sociales y económicos mucho más serios. Y en este vídeo tenemos un ejemplo de ello. La cuestión que explica todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que la acción de los opioides se produce en diferentes partes del encéfalo entre las cuales se ven afectadas zonas del cerebro relacionadas directamente con la adicción. Como os he dicho, el motivo del uso de drogas en el corto plazo, como puede ser en este caso el fentanilo, es la relajación o el estado de euforia que provoca. Pero claro, esto es momentáneo y dura muy poco tiempo, ya que la acción de sustancias como el fentanilo es bastante rápida. El problema real viene en el medio y largo plazo, no solo por la habituación y la dependencia que lo que provocan es que la persona necesita cada vez consumir dosis mayores para encontrarse mejor, sino por lo que implica el hecho de que esta persona cada vez consuma dosis mayores e incluso se le ocurra mezclar esta droga con otras sustancias. Y aquí entramos en esa cara B de la que os hablaba, la intoxicación. La intoxicación por fentanilo, ya sea por consumirla en dosis excesivas, mezclarla con otros fármacos o consumirla de una forma diferente a la normal, como fumarlo o aspirarlo por la nariz, puede ser atrof para una persona. Además de que esta sustancia tratada de forma ilegal, como son muchos de los casos seguramente los que estemos viendo, puede contener ciertas impurezas que pueden ser... Claro, o sea, quiero decir, todas las drogas están mezcladas y según a saber qué mierda te ponen para ganar más pasta, claro, porque tú tienes, digamos, 100 puro y de eso se corta y se ponen, pues quizá, mil, ¿sabes? O sea, a veces la pureza es un 10% o un 20%, cosas así, es muy mierda, no preguntéis cómo lo sé, pero básicamente es así, ¿sabes? Y a saber qué mierda te ponen, porque yo que sé, quizá te lo cortan con aspirina y pues bueno, no está mal, ¿no? Quiero decir, es una aspirina por la nariz, yo que sé, peores cosas hay, ¿no? Pero según con que te lo cortan, es peor el corte que la droga, ¿sabes? Y no es broma. ...muy perjudiciales para el cuerpo. Y esto es lo que causa la intoxicación por opiáceos. Estado mental alterado, por ejemplo, confusión, delirio o disminución de la conciencia o respuesta, somnolencia extrema o pérdida de la lucidez mental, náuseas y vómitos y, una de las peores cosas, problemas respiratorios. La respiración puede disminuir y tras un tiempo detenerse. Y esto lo que provoca es que la persona, desgraciadamente, acabe muriendo. Pero, vamos a ver, te estarás preguntando, si los opiáceos son tan malos, ¿por qué existen? Y peor aún, ¿por qué nuestro propio cuerpo produce sustancias opioides de manera natural? Pues básicamente porque todo lo que os he contado es la parte negativa del uso de los opiáceos. El uso de los opiáceos. El exceso, sobre todo. Tanto en cantidad como prolongado. ...de mala manera. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es básicamente el resultado de hacer un mal uso de estas sustancias. Pero la realidad es que si nuestro cuerpo produce opioides de manera natural y estas sustancias se utilizan en medicina, es por un motivo muy importante. Y es el que os he comentado antes. Aliviar el dolor. El dolor es una respuesta natural del cuerpo ante estímulos nocivos que durante un tiempo nos informa de que hay algo que nos está dañando o bien de que tenemos algún daño en el cuerpo. Pero esa respuesta de alguna manera tiene que disminuir porque si no, no podríamos vivir con ello. O viviríamos en unas condiciones bastante desagradables. Y es para evitar eso para lo que nuestro cuerpo genera opioides etnógenos y para lo que se utilizan los opiáceos en medicina. Porque sí, los opiáceos como el fentanilo o la morfina son fármacos que se utilizan para tratar el dolor, principalmente el dolor irruptivo, de personas con determinadas patologías o enfermedades como puede ser el cáncer. O bien para reducir el dolor en personas que son intervenidas o han sido... Joder, yo tuve un... Bueno, tuve dos o tres, tres realmente cólicos de estos súper chungos que duelen un cojón y medio y me ponían puto en Antium, tío. ¿No? O sea, yo qué sé, podría haber dado un poquito de... Bueno, en verdad, en uno de los cólicos sí que es cierto. Era muy fuerte. Estaba sudando, con fiebre. Así que no me podía ni aguantar de pie, ¿sabes? Dolía muchísimo. Y me dijeron de llevarme al quirófano para meterme en morfina. Me acuerdo que dije que no, que me parecía muy bestia eso. Que prefería... Que prefería ver si se me pasaba, ¿sabes? Intervenidas quirúrgicamente. Por lo tanto, Javi, a pesar del miedo que pueda dar por la desgracia que se está viviendo actualmente en Estados Unidos y que se está expandiendo poco a poco, la realidad del fentanilo es esta. Gracias, Will. En su canal van a encontrar más vídeos buenísimos sobre este tema y otros muchos más. Pero vayamos al hospital, a la puerta de urgencias, para ver cómo un médico vive esta epidemia del uso de opiáceos de forma lúdica, no médica. Paula, ¿qué nos puedes contar acerca de estas adicciones? Como todo el exceso es malo, las sobredosis de fentanilo... ¿Por qué tideroncólicos? Porque tengo la... ¿Cómo se llama? Tengo piedras en el riñón, no, en lo otro, en la vesícula. Pero uno fue un cálculo renal, ¿sabes? Del riñón, ¿sabes? De arena que se quedó ahí, una piedra que se quedó en el tubo que va desde el riñón hasta el churro. Y eso duele un cojón y medio, tío. La gente compara eso con el dolor del parto. Yo solo os digo, no, en la uretra no, en el nepe no hay problema. O sea, de momento. Fue en el este. Yo me acuerdo que estaba mal, estaba mal. Estaba sudando, destemplado, medio me caía. Un dolor demasiado intenso, demasiado seguido, demasiado agudo. Fatal, 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 fatal. No tuvieron que eso, que poner por la vena varios calmantes. Fentanilo no iba a ser ninguna excepción. El fentanilo va generando una adicción que hace que cada vez necesites más, convirtiéndote en un auténtico zombi del fentanilo y corriendo el riesgo de tener una sobredosis. Y además, dosis más efectos ocasiona, como por ejemplo, el más grave, la depresión respiratoria. Esto quiere decir que ante una dosis excesiva, el cerebro de hoja demanda las señales adecuadas para que la persona siga respirando. Y se produce una parada respiratoria, que si no se revierte, terminará inevitablemente en la muerte. Aunque además, mal empleado y en grandes dosis, también puede ocasionar muchos otros efectos secundarios potencialmente graves. Como un enlentecimiento del corazón de forma extrema, una bajada abrupta de la presión arterial, ocasionando que la sangre no se pueda distribuir bien por los órganos más fundamentales, o ocasionar convulsiones y rigidez muscular, evitando que la persona tampoco pueda respirar por dicha rigidez. Afortunadamente, cuando los médicos tenemos que atender una sobredosis de fentanilo o de opiáceos, tenemos un arma, un antídoto que no hay que luchar, y es la naloxona, un antagonista opioide, que lo que hace es unirse a esos receptores a los que se unían los opioides e impiden su acción, revirtiendo el efecto de la droga prácticamente de inmediato. Y si a eso se le añade una buena asistencia a tiempo, aportando el oxígeno necesario para que la persona pueda respirar, y también tratando los síntomas que se estén presentando, es posible revertir la sobredosis de fentanilo y salvar a una persona. Así que, como ves, la medicina resolviendo los problemas que nosotros mismos nos generamos. Muchas gracias, Paula. En su canal, que dejo por aquí, van a encontrar muchísima información y vídeos buenísimos sobre medicina. Les animo a que lo visiten. Pues sí, la ciencia nos permite acceder a nuevas capacidades, sacar partido de nuestro entorno de múltiples maneras. Creamos edificios, puentes, cohetes, medicinas, ordenadores... Pero al contrario de lo que hemos visto en este vídeo, yo creo que la tecnología no es buena ni mala, no tiene dos caras. La tecnología simplemente es... Bueno, esto es como en sí las armas, ¿no? O sea, quiero decir, la arma en sí no es mala, ¿no? Es malo el que la empuña y pues mata con ella, ¿no? O hiere con ella. Un poco lo de siembre, ¿no? El mal uso, el exceso, etcétera, etcétera. Aquí entra pues lo mismo, la tecnología no es mala, ¿no? Pero bueno, mira Oppenheimer, entonces... Obviamente, todo depende de lo que hagas tú con el poder, ¿sabes? Por lo tanto, es ficticio que veamos dos caras. Es el uso que hacemos de esta tecnología lo que marca la diferencia. Esa misma dinamita que ayuda a los mineros también destruye vidas en la guerra. La misma energía del átomo que genera electricidad produce también increíbles explosiones como Hiroshima y Nagasaki. O la misma inteligencia artificial que optimiza y mejora muchos procesos también puede ser una poderosa herramienta de discriminación o de control social. De ahí la importancia de estar bien informados, de conocer, de ser críticos y de compartir. Somos dueños de nuestro destino y todos participamos en la construcción del futuro. Un futuro donde la tecnología va a moldear nuestra realidad. Al final la clave es que estas dos caras no existen, son una ilusión que solo se vuelve en realidad por la acción humana. La tecnología es un don en las manos del ser humano. Pero lo mismo que le ocurrió a Midas, también se puede convertir en su condena, en su perdición. Y tú, ¿qué cara quieres construir con la ciencia? Pues espero que les haya gustado mucho este vídeo. Este tío es un puto crack. Pero un puto crack, ¿eh? Tiene varios canales. No es este solo... Visto, pero está ahí completamente el cerebro. ¡Wow! Se extrañaba mucho, mucho, mucho. No solo este canal, tiene otros canales. Hablan de... Sobre todo, a mí los que más me gustan son los que son de ciencia, de astronomía, de física y tal. Son bastante goth, la verdad.